Bueno, definitivamente señores, la tarde es maravillosa cuando uno puede compartir con figuras tan estelares como nuestra invitada especial en la tarde de hoy. Anabel, definitivamente esta muchacha ha logrado un proceso de proyección espectacular. Además tiene un corte internacional y que bueno que nos representa así internacionalmente. Ella tiene carisma, tiene talento y tiene esa aura que se necesita para ser artista. Grandiosa siempre, Alexa en la Super Revista. Alexa Me cansé de llorar, de aguantar tantas mentiras, de saber que te vas a bailar con tus amigas. Me cansé de esperar, cada noche que regreses yo no doy para más. Así que ya ni lo pienses, yo me voy, aunque me duela y se me rompe el corazón. Y yo no soy una veleta dando vueltas por tu amor. Me voy, me voy, me voy. No quiero estar contigo. Me voy, me voy, me voy. Búscate otro camino. Me voy, me voy, me voy. No sabes nada, nada, no. Me voy, me voy, me voy. Te vas a quedar bien solo, por mal o por mentiroso. No cuentes conmigo, yo no quiero nadar contigo. Te voy a matar los celos, no vas a tener consuelo. Cuando te des cuenta que yo ya no te quiero, yo me voy. Aunque me duela y se me rompe el corazón. Y yo no soy una veleta dando vueltas por tu amor. Me voy, me voy, me voy. No quiero estar contigo. Me voy, me voy, me voy. Búscate otro camino. Me voy, me voy, me voy. No sabes nada, nada, no. Me voy, me voy, me voy. Oh, no, no. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Oh, wow. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me cansé de llorar, de aguantar tantas mentiras, de saber que te vas a bailar con tus amigas. Me cansé de esperar, cada noche que regreses, yo no voy para más. Así que ya ni lo pienses, yo me voy. Me voy, me voy, me voy. No quiero estar contigo. Me voy, me voy, me voy. Búscate otro camino. Me voy, me voy, me voy. No sabes nada, nada, no. Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. Me voy. Se finir. Me voy, me voy. Me voy. Oh, la, la, mon amour. Oh, la, la, mon amour. Oh, la, la, mon amour. Quiero que me digas que lo nuestro es real. Quiero escuchar que nunca me abandonarás. Quiero despertar contigo después de soñar. Y sentir que sigue el sueño en mi realidad. No quiero diamantes, ni tampoco rosas. Lo único que quiero es que diga tu boca. Y mi amor nunca cambiará en formas que nos explicar. Sin ti mi vida no es igual. Desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Desde el principio, desde el final Cuando estoy contigo las estrellas brillan más Eres tú mi mundo, no me importa lo demás No quiero diamantes, ni tampoco rosas Lo único que quiero es que diga tu boca Y mi amor nunca cambiará Te amo, en formas que no se explica Te amo, sin ti mi vida no es igual Te amo, desde el principio hasta el final Te amo, y mi amor nunca cambiará Te amo, en formas que no se explica Te amo, sin ti mi vida no es igual Te amo, desde el principio hasta el final Te amo, y mi amor nunca cambiará Te amo, en formas que no se explica Te amo, sin ti mi vida no es igual Te amo, desde el principio hasta el final Te amo, y mi amor nunca cambiará Yo te amo, quiero escuchar Regresamos con el programa Líder de las Tardes Con la compañía de esta espectacular artista dominicana que logra una proyección local e internacional extraordinaria La siempre hermosa y talentosa La siempre hermosa y talentosa El aplauso para Alexa Hey, gracias por invitarme Déjame darte un besito Ay, pero espérate Permiso, Cáceres Monamor Permiso, Cáceres ¿Y por qué le pides permiso? Eso es hermano, yo estoy Oye, ¿y por qué tú le pides permiso? Si tú eres mi hermanito Tú recuerdas cuando yo vine a perdonar Señores Señores Ella llegó de Suiza Yo recuerdo eso Y esta mujer se venía Y qué energía es esta, Dios mío ¿Cuánto? Como 15 años era que tú tenías Un poquito más Un poquito más Pero con mucha energía Sí, con mucha energía El saco un saco El saco un saco Sí Mira, parecería reiterativo Hablar de esto Pero tu crecimiento Y tu proyección Ha sido vertiginosa Mira, en los últimos dos años Los dos años y medio Yo diría que yo me he enfocado mucho En lo que es mi carrera Antes yo me enfocaba mucho En otras cosas Por ejemplo, en el vestuario Y eso, ahora no Ahora yo me enfoco mucho En lo que es el canto En la actuación Exactamente Me he preparado muy bien Para echar la pelea Porque esto es un país Que hay que echar la pelea Y saberle echar Y yo estoy preparada Para echarla Ay, pero a mí me encanta Cuando ella le dice Yo voy a echar la pelea Y estoy preparada Para echarla Es así que hay que comer la vida Variado Alexa Yo hablaba fuera del aire contigo Y te decía Que yo no encuentro Que tú tengas competencia O sea, yo no creo Que tú tienes competencia En tu género En lo que tú estás haciendo Exacto Bueno, yo también pienso Que yo no tengo competencia Porque yo admiro Todas mis compañeras Cada quien tiene su oportunidad Yo tengo la mía Mi género es diferente Urbano Pero muy diferente Yo no tengo competencia El que quiera competir Conmigo Que busque a Tulile Julián Oroduro Para competir Pero conmigo no Eso no va conmigo Mira, uno de los secretos Que te caracteriza Y que proyecta Es tu figura El cuidado La disciplina Que se proyecta Él no quiere decir El cuerpazo Sí, ese cuerpazo Dilo como tú quieras Tú sabes que tú eres un hombre Que es ahí Que habla ¿Qué secreto hay para esto? Bueno, comer mucho churrasco Mucha ensalada ¿Tú haces ejercicio? Claro Y tener mucho amor Mucha compresión de la familia ¿Una mujer como tú no se comen los gritos de salami? A veces Ah, sí, sí No voy a decir que no ¿Y el gongoncito con habichuelas? Ay, me encanta O sea, que tú rompes la dieta de vez en cuando Una vez a la semana Ok Pero como muy sano Y me siento bien Me decía que fue una experiencia maravillosa Lo de ayer, ¿no? Sí, ayer en la tarde A las 5 de la tarde En el Hotel Harro En Punta Cana Para mí fue maravilloso Cantar al lado de tantas personas Estar al lado de tantas Sí, me fue muy bien Me siento súper feliz Quiero darle las gracias A Juan Carlos Jiménez Que fue el organizador En verdad, muchas gracias A toda la gente que me dio el apoyo allá también Alex, lo que pasa es que tú estás pegada Tú estás pegada Llaman a la gente que está pegada Para que cante Eso es lo que pasa Ahora, lo que yo quiero saber O sea, en el vestuario Cada vez que te vemos en una presentación Tú no repites ropa Es muy difícil verte a ti repetir ropa Además, tu ropa es muy llamativa Entonces, es un billete Que tú te estás gastando, hermana Eso sí Mira, lo que es repetir A mí no me gusta Porque las cosas repetidas No son buenas Nadie las quiere Ninguna persona va a estar en su casa Viendo tu programa Para verte a ti con la misma ropa diario No, a mí no me gusta Otra cosa es Tengo grandes personas detrás de mi imagen Como Joseph Cáceres Tú sabes que es un gran estratega Y me dice Alexa, eso es lo que te va a poner Y yo me pongo eso O sea, que mi carrera se está llevando Como se tiene que llevar una carrera De un artista internacional Si visualizamos hacia un futuro inmediato ¿Qué busca? ¿Qué quiere Alexa? Llegar lejos Hasta donde me dejen llegar Hacer buena música Hacer mis cosas bien hechas Eso es lo que busco Estamos viendo imágenes de tu nuevo video Ese es el nuevo video, ¿verdad? Si ese es mi nuevo video Titulado El tema Me voy De Daniel Santa Cruz Compositor dominicano Estuvo con Ricarena Y escribió los temas perdidos Una novela de Monche y Alessandra El video fue realizado por Jonathan Hernández Hay idea que son de él El guión Pero también hay idea que son del viejo zorro Y mía Y él la sabe que sí Él lo tiene que saber que sí O sea que yo tengo que ser sincera Tú tienes como una proyección ahí Y en esa onda de esas grandes artistas Tú vas como eso ahí 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 Es que yo no puedo buscar la proyección de una de las de aquí Porque soy una más Ahí está ¿Qué pasa? Ok, eso sería una más Eso me gusta ¿Quién te tira? ¿Quién te tira? ¿Quién te tira? Hay alguna que me cortan los ojos Pero me voy a reservar el nombre Cuando ella me cortan los ojos Yo me pongo feliz ¿Pero por qué te cortan los ojos? Porque tú estás buena No, no Tú sabes que encontrar un artista sin maquillaje Y de repente otra te encuentra Y Ay, mira, no tiene maquillaje O está mal arreglada Y yo llegar con ese swing Que yo tengo las 24 horas Claro Pero un swing Entonces dije Unas cortaditas de ojo Y cuando me cortan los ojos Ahí que yo sé que yo estoy bien Y yo digo Es cierto, Alexa Que tú tienes guardaespalda Pero mucho Tengo tres Y el principal El viejo zorro Que le corta la cabeza Que se me está conmigo ¿Cómo tú le dices? Monamura Monamura Ay, cómo así Una pregunta Dile, amor Tú te lo comes ripiado Como sea Domingo, tú no cambias, Domingo No te pase, amiguito Bueno, qué bueno Miren, señores Siempre placentero uno conversar con Alexa Definitivamente es la artista joven del país De mejor proyección en este momento Tú sabes, Domingo, una cosa Gracias por eso Y quiero decirle a la gente Que vayan a ver mi nuevo video Me voy En el YouTube Alexa, me voy Video oficial Le va a gustar mucho Una orgía tremenda Ay, santo Y aquí en la super revista Y aquí también Está fijo Ahí Es un amarre de hermano Sí Qué bueno Vamos a invitarte a que vaya al set Para que nos deleite una vez más Tú sabes que voy a cantar, Anabel El que me va El tema que a ti te gusta Dame tu amor Ay, me encanta Me encanta Me encanta Alexa, no te rompa la cabeza Dame tu amor, corazón Echa pardo el foro de mi gente Mi amor Hazme volar Quiero tu avión Quiero ser la reina de Miami Mi short Dame tu amor, corazón Echa pardo el foro de mi gente Mi amor Hazme volar Quiero tu avión Ajá Quiero ser la reina de Miami Mi short Ya, ya Devolveré una muñequita Tendré tu venta Casa con piscina bonita Tú veré la mujer de mi sueño Pa' ver tanto una vida cara Pongo mi empeño Yo quiero lo mismo De cualquiera Pero que te empiezo un poquito Un carro Cariño Que me saquen a los hilos domingo Yo quiero ser hembra Que se rompe cuando voy por la acera Un jet de cartera Quiero más, quiero más Dame tu amor, corazón Echa pardo el foro de mi gente Mi amor Hazme volar Quiero tu avión Quiero ser la reina de Miami Miami, New York Dame el cambo Tu corazón Echa pardo el foro Y en mi gente Mi amor Hazme volar Quiero tu avión Quiero ser la reina De Miami, New York Alexa No te rompa la cabeza Quiero ser la reina Pa' cuando vuelva Por eso quiero un hombre rico Pa' que me mantenga Dile a todo el mundo Que está con una hembra Si tienes un juguete nuevo Pa' que te entretenga Lo que se consigue Con una mini uzi Una finca grande Con jardín y jacuzzi Méteme el sertane De reina de perfeza No puedo pedir tanto Se me rompe la cabeza